¿Cómo es María? ¿Cómo creció? ¿Ella sabemos que es del sur? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo es ella? María es de Neuquén. María es media atípica. O sea, como toda piba, rebelde. Rebelde, quiere vivir, tiene 18 años. ¿Entendés? No podés tener una piba encerrada de 18 años. ¿Entendés? ¿Qué vas a tener? ¿Una piba encerrada? ¿Una piba adolescente? Y como yo, mis hijos, que los voy a tener encerrados. Con respecto a su situación familiar, nos contabas que ella creció sin mamá, que se crió en un hogar, que tu hermano, el papá de ella, la rescató de ese hogar y después ella vivió acá. El problema con María fue el siguiente. Hasta donde yo sé, por papeles que yo tengo en mi mano, en mi poder, el padrastro de ella, el marido de Paola, abusó de ella. Entonces, terminó todo en el juzgado en Neuquén. Por ende, a María la mandaron a un hogar, que mi hermano después peleó muchísimo tiempo para poder rescatarla del hogar, para sacarla del hogar. Porque no era vida para María. ¿Entendés? Pero, hasta donde yo sé, el marido de Paola, de la mamá de María, abusó de María. Daniel, con respecto a la hija, a la chiquita, ¿con quién está? ¿Qué se sabe? Hasta donde yo sé, está con el padre. Hasta donde yo sé, está con el padre. Pero el padre, después de que desapareció María, puso en una publicación, mato y muero por vos. Por la bebé. ¿Entendés? ¿Vos qué pensabas, Daniel? Yo, sinceramente, no creo nada a lo que dice el chabón. No creo absolutamente nada. No lo conozco, pero le vi el Facebook hasta pasado mañana y no le creo nada. Y tiene una cara, papá, amigo. ¿Qué explicación les da él o qué es lo que él contó? Yo no hablé con el chabón. No quiero ni hablar con el chabón. ¿Pero él qué dijo? ¿Que María se fue? ¿Qué es lo que saben ustedes de la última vez que se la vio? Dijo que discutieron, que le metió un cachetazo, que María agarró, se dio la media vuelta y se fue. Yo conozco a mi sobrina. Sé que es arrebatada. ¿Entendés? Porque de acá se fue así. O sea, se fue. Pero yo no le creo nada al chabón. Yo, para mí, el chabón le hizo algo. Bueno, muy bien. Ahí está hablando Daniel, el tío de la joven desaparecida.